Hoy existen dos métodos distintos para el espíritu humano Solo uno sirve observar la realidad tal y conforme es Y adaptarse a ella no se actúan los hechos sino con hechos Para mi propia naturaleza es en la fidelidad en la que estima Solo un valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es en la fidelidad en la que estima Solo un valor, toda la belleza de la existencia Ella ignoraba la costumbre punesta que estaba contrayendo a su esposo Quería apasionarse como a tres puntos de esos siglos Me imperecía ella comentarlos y discutir acerca de ellos Para mi propia naturaleza es en la fidelidad en la que estima Solo un valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es en la fidelidad en la que estima Todo un valor, toda la belleza de la existencia La ídola de R.I. de Verde dejaba lugar a dudas Pero operado antes que nada Mientras dos enfermeros se llevaban al ciruján derrotado Sosteniendo el casi en vilo Mientras de romper la magia Mientras dos enfermeros se llevaban al ciruján derrotado La naturaleza es en la fidelidad en la que estima Todo un valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es en la fidelidad en la que estima Todo un valor, toda la belleza de la existencia ¡Gracias por ver! 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 Últimamente me la paso en el tacho Buscando a la niña, buscando a la niña Sea lo que grite, que grite Me llama y me dice Los gritos del humano Me llenan de angustia Y lo veo en mi muro y las redes Lo sabe, el mundo lo sabe Pero todo sigue tranquilo, cubierto de miedo Párate, espera la cocina Quédate tranquila, no salgas de casa Y si algo pasa, esa cual da tuya Puede que algo influya Para de llorar, puedes abortar Párate, espera la cocina Quédate tranquila, no salgas de casa Y si algo pasa, esa cual da tuya Puede que algo influya Para de llorar, puedes abortar Tranquila, tranquila, no seas tan grave Son cosas globales, tonteras, virtuales No quiero alterarme, ni que esto sea grave Tan solo quisiera entender tus causales Todo es un sacrilegio Todo es un sacrilegio No se puede hacer bromas con nada No tengo ningún privilegio Que la historia se ha conseguido Libertad apelando al era moral Párate, espera la cocina Quédate tranquila, no salgas de casa Y si algo pasa, esa cual da tuya Puede que algo influya Para de llorar, puedes abortar Párate, espera la cocina Quédate tranquila, no salgas de casa Y si algo pasa, esa cual da tuya Puede que algo influya Para de llorar, puedes abortar Párate, espera la cocina 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 Pero te espera la cocina, quédate tranquila, no salgas de casa y si algo pasa, esa falda tuya puede que algo influya, para de llorar puedes abortar. Pero te espera la cocina, quédate tranquila, no salgas de casa y si algo pasa, esa falda tuya puede que algo influya, para de llorar. ¡Gracias! 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 Hoy abrí los brazos hacia el mundo y la lluvia me vio en la cara mudando siglos respirando a viento para que se divulgara No sé qué hacer Por eso voy Por el desvío Finalmente empezamos A subir un largo tramo Finalmente empezamos A subir un largo tramo De escaleras Tan angostas Hay un camino para ti Y mil desvíos que seguir Hay un camino para ti Y mil desvíos que seguir Hay un camino para ti Y mil desvíos que seguir Hoy abrí los brazos Hacia el mundo Y la lluvia me tiene la cara Tantos siglos respirando al viento Para que se divulgara No sé qué hacer Por eso voy Por el desvío Tantos siglos Tentos siglos Tentos siglos Tentos siglos ¡Gracias! ¡Gracias! Y mil desvíos que seguir Mil desvíos que seguir Mil desvíos que seguir Debes ser feliz con lo que tienes Incluso si no sale el sol Tu pasado solo aprendes a ver Sigue caminando hacia el presente Incluso si no sale el sol Cuanto más oscura es la noche Más brillantes son las estrellas Cuanto más oscura es la noche Más brillantes son las estrellas Es tú también pasará Como el día y la noche Es tú también pasará Como el día y la noche Más brillantes son las estrellas Más brillantes son las estrellas Cuanto más oscura es la noche Más brillantes son las estrellas Cuanto más oscura es la noche Más brillantes son las estrellas Cuanto más oscura es la noche Más brillantes son las estrellas Más brillantes son las estrellas Como el día y la noche Más brillantes son las estrellas Es tú también pasará Como el día y la noche Muchas gracias Es tú también pasará Más brillantes son las estrellas Como el día y la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu trazo, mil estrellas En tu tinta, dejas huellas En tu trazo, mil estrellas En tu tinta, dejas huellas Vamos al camino Hubo un periodo muy oscuro Antes de navegar Y en este barco No es muy fácil zarpar A mi yo Del pasado Quiero decirle Con todo va a estar bien En tu trazo, mil estrellas En tu tinta, dejas huellas En tu trazo, mil estrellas En tu tinta, dejas huellas Vamos al camino Mil flores de plástico Como hacen de un desierto Como hacen de un desierto Un jardín En tu tinta, dejas huellas En tu tinta, dejas huellas Miles de estrellas En tu tinta, dejas huellas Y en tu tinta, dejas huellas En tu tinta, dejas huellas